Hola, soy Rosalba, soy la nueva presentadora de Radios Antispíritus y estoy estrenando este modo de producción para la multiplataforma radial espirituana. En mi debut quiero acercarles a nuestro contenido en YouTube. Te invito a sumergirte en El Cuento, el programa de nuestra radio, ahora animado con la ayuda de Inteligencia Artificial. No te pierdas el próximo episodio, La Leyenda del Puente, una versión libre de la narración oral espirituana escrita por Joaquín Cuartas. Viaja en el tiempo y conoce los secretos del legendario puente sobre el río Yayabo. También descubre El Mochilero, la serie de videos que te lleva a un viaje único por los rincones más emblemáticos de nuestra ciudad. En cada episodio, sumérgete en una aventura diferente y explora la cultura, la historia y la gente que hacen vibrar nuestras calles. Pero eso no es todo. En nuestro sitio web, navega en un mar de noticias, fotorreportajes, así como vuelve a escuchar tus programas radiales favoritos. ¿Quieres más? Sintoniza Radio Sancti Espíritus en vivo desde Internet. Visítanos y conecta con la esencia de nuestra comunidad. Eso es todo por ahora. No olvides de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nada. Si me estás viendo desde la Feria Tecnológica Guayabera 5.10, te enviamos un saludo especial. Hasta la próxima.